Como colgar en tu balcón la madruga Como vestir de flores nuevas tu jardín Como decirte con una simple mirada Que cuando sueño yo te sueño junto a mí Si tú entendieras la ilusión que llevo anclada Donde mis sueños he callado pero al fin Si tú supieras que te vi y entonces mi alma se siente viva Si respira junto a ti No hay otra mujer Con ese toque tan perfecto que Dios puso de tu pelo hasta tus pies No hay en otra piel Ese perfume que imagino respirando mientras vida Tu perfume de mujer Si comprendieras mi canción desesperada De tu nombre entre mis versos escribí Caminarías de mi mano en una playa Mientras el sol va acariciando tu perfil Si tú abrazaras la ilusión que llevo anclada Donde mis sueños he callado Donde mis sueños he callado pero al fin Si tú supieras que te vi y entonces mi alma se siente viva Si respira junto a ti Si respira junto a ti No hay otra mujer Con ese toque tan perfecto que Dios puso de tu pelo hasta tus pies No hay en otra piel No hay en otra piel Ese perfume que imagino respirando mientras viva Un perfume de mujer No hay en otra piel 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 Ese perfume que imagino respirando mientras viva Tu perfume de mujer Ese perfume que imagino respirando esta piel Tu perfume de mujer Gracias.